Bueno amigos, estamos aquí en otro vídeo, en este Roland Garros París, Tennis Champion de Smartphone Vamos a ver que nos dan dinero, 500 monedas, vale, 27.500 Vale, vamos a jugar solo un partido, en este caso, en el de 12.000, de 50.000 aún no podemos Aparte, como os he dicho, será cuando tenga por lo menos 100.000 monedas, cosa que va para largo Pero bueno, aquí estoy yo, con mi foto de perfil, ha salido muy amarillo, la verdad Vale, vamos a ver Bien, muy bien Genial Buena jugada, gracias Al máximo, al centro 140 Así, vamos a ver Así, genial Va, fuera Vaya, la puta Así Vale Que mal estoy dando, ahora, ahora Esa era buena, pero va bien Fuera Buena jugada, le digo Genial 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 Buena jugada Buena jugada, muchas gracias colega Así Así, muy bien Vale Vale Muy bien Muy bien Buena suerte Así Así No nos dejamos, aunque le desfloja, no te la dejas escapar Ah, me tiró La tiró pura Ah Me cago en la puta Ahora, ahora Ahora, ahora Vamos Que no termina aquí el partido Así Te ríes Te ríes, yo me río Igual Igual yo con más razón Por haberte reído tú antes Esto le das ¿Ves? A ver Vamos a ver Así Ah Joder Las Pongo tan justas Que quieras que no Pero yo no Yo no sé si ha salido Porque he visto que ha tocado la raya Ole, muy bien Al contagio Vamos Vamos, dale Ah, sí Genial Vamos Vamos Al centro Cubre terreno Qué suerte tienes Cabrito Olé Victoria Al suelo Rafa Como ha sido rápida la partida Voy a echar uno más He hecho uno más Y fiesta Y lo dejamos 33.000 Cómo no Un anuncio No ha salido Menos mal Una más Y se acaba El vídeo A ver Si nos toca Algún francés Ya que es francés El tornillo A ver Vamos a ver Qué guapa está la pelotica Está muy bien En el juego En general Me gusta Aunque le faltan muchos Golpes A ver este Máximo Ole Le hemos hecho un ice Muy bien Así Genial Vamos a ver Vamos a ver Ole Le hemos pillado Ahí Ah No Yo no esperaba Que Que esa no le diera Al Al No sé Muy sencilla ¿No? Para no darle ¿Ves? Esa era Más complicada Así No, no Si Al final Me la vas a hacer El punto Fuera Muy bien Vamos a ver No me jodas Las más fáciles Las pierdo Si no No vas bien Así no vas bien A ver Joder Fuera Muy bien Vamos Tierra batida Sol del rey Con permiso De Rafa Nadal Rafa Nadal Tiene que comprenderlo ¿No? Él es el Mierda Ríe Ríe Yo te doy las gracias Porque vas a perder Así Uy Le he pillado Os habéis fijado Un detalle Que él se le ha pasado Por alto ¿No? Una simplez Porque a la hora de jugar No tiene nada que ver La pelota Cuando va por el otro campo No tiene Sombra Desaparece De repente Qué cosas Muy bien Juego 1-0 Vamos a terminar El partido Colega Que ya estás dando Mucha Gratitud Vamos un ace No quieres darme un ace Pues tendré que buscar Un fallo tuyo No hace falta fallos Yo te gano Jugando correctamente Así Así Fuera Ya lo sabía yo Así Me gusta Así Así Madre de Debu Madre de Debu Madre de Debu Madre de Debu Esas me vas a pillar Tomi Vamos 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 Vamos. Bien. Fuera. Muy buena, colega. Muy buena. Llevas mi misma camiseta. Eso no lo permito. Copión. Así. Así me gusta. Fuera. Muy bien. Tres puntos de partido. Esto está ya comido. Está comido y masticado. Está ya casi para sacarlo del intestino. Ya me cago en la puta ya. Tengo que castigar. Tendré que castigarte por intentar vencerme. Coleguilla. Bueno. Campeón. Porrije poiriar. ¿Quieres italiano? ¿Inglés? Muy bien. Aníbal Jiménez ha ganado a Porrije. Al Porreta. Hasta luego, amigos. Hasta luego, amigos. Espero que os haya gustado, colegas. Amén.